Decime con absoluta sinceridad lo que te voy a preguntar. Así que ahora que vine como medio caiducho, como estoy con bufanda y el pelo así, estoy medio señora. No, te iba a decir todo lo contrario. Y yo no soy de regalar elogios, ¿eh? A veces los doy en como dato. Sí, ¿te prestás uno? Claro, justamente se me vino la palabra serendipia. Esto de un hecho desafortunado que termina siendo un hecho afortunado. Es serendipia en estos días para vos, porque esto de estar pachucho, de haber tenido unas líneas de fiebre, de haber tenido catarro y tantas otras cosas, hacen que hoy yo te vuelva a ver con una bufanda que te queda muy bien, te hace muy interesante. Uy, es como mi nariz. Mi mamá decía, tenés una nariz interesante. Sí. Que no sé qué significa. Sí, sé lo que significa. Es grande, está torcida. Viste que decía el enorme Facundo Cabral, cuida siempre tu presente, vivirás ahí el resto de tu vida. Excelente. Cuida siempre tu nariz, porque es de los pocos órganos que crecen durante toda la vida. Orejas, nariz, y no sé si me estoy olvidando de algo. ¿Sabes qué? Hace poco me dijeron, y no logro recordar quién, pero ponele que fue alguien que fue un programa de radio, de tele, en streaming, y saqué un médico, y que dijo algo así, que yo no lo voy a afirmar, sino como, lo que hago es simplemente trasladarte a algo que me... ¿Cómo no? Que escuché y que no puedo decir que sea verdad, que hay algo que se retrotrae en los huesos de la cara, que se va modificando, y que eso hace que la nariz parezca más grande, pero que la nariz no se agranda todo el tiempo. No, y el otro día, igual yo creo que la nariz se agranda, o sea, en fin, la verdad es esa. Y después el otro día vi un título, me negué a abrir la nota. Oh, mirá. Una señora que decía, con el paso del tiempo, el pene se achica. Sí. No, no, y yo tampoco abrí la noticia. No te apuré, no te apuré, no te apuré. No, y tampoco abrí la noticia yo. No te apuré si recién estás viviendo. Pero hay cosas que te las recuerda el corazón. Pero si estás recién arrancando en la vida, sos chiquito. ¿De verdad que vos tenés que hacer doble clic? No. Es mentira. ¿Te parece? Mirá, yo la imagen que tengo, de cuando iba a la pileta, y compartí el vestuario con esos viejos, viste, que ya parecen que están mal armados, los ubicás. Sí. Es de donde vamos todos, ¿eh? Claro, claro. Que tenían unas chotas. ¿Te acordás? Seguramente viste que aparecía uno con una toalla muy chiquitita secándose entre las bolas, y vos veías que era una trompa de elefante giganteca con unas bolas caídas. Y que probablemente era justamente la primera vez que uno se encontraba con cómo serían las cosas cuando uno fuera grande. Claro, te mostraban un futuro que decís no hay luz al final del tour. Claro, impresionante. Pero no parecía que sea chique. No, no. No tira la chica, no me notiste el futuro. No, pero no es que sea chique. Lo que pasa es que ahí ya tendríamos que hablar más técnicamente de la bolsa escrotal. Y más allá de que me parece un muy buen nombre para banda de heavy. Sí. Bolsa escrotal. Es eso lo que genera como una... Se va perdiendo, va perdiendo... Se cae, se cae. Se cae, totalmente se cae. Otra cosa que tiene que ver con las cuerpas es, me da mucha ternura con los bebés que dicen puro ojo, mirá qué hojazos, puro ojo. El ojo, justamente, es... El creador, cuando vos vas a nacer, te hace tuc, tuc, te incrusta las dos bolitas y siempre son del mismo tamaño. No. ¿A qué vos decís que yo te voy a... No, el ojo, el globo ocular no crece. ¿Mi globo ocular es igual al de cuando era bebé? Exactamente. Por eso los bebés, para ellos, dicen, mirá lo que es todo ojo, mirá qué hojazos. Es que ya le incrustaron el creador el globo ocular que va a tener hasta los... El globo copatel. Claro, que va a tener hasta los... No sabía. Hasta los ochenta y tantos años. Claro, Max Berliner se fue de este mundo con el mismo globo ocular que cuando nació. No sabía ese dato. Claro, no tenía ese dato. Nariz crece, oreja crece, globo ocular no crece. Tuve una maestra de inglés en segundo grado, Miss Sarah. Tiene que haber muerto porque fue hace casi cuarenta años. No se opina de las cuerpas de nadie, pero las maestras y profesoras de inglés en los colegios suelen ser bastante hegemónicas, por lo menos en mi estadística. Por favor, continúa. Yo tuve en tercer, quinto, tercero, quinto y séptimo grado a la misma, Miss Silvia, una diosa total. Cuando yo estaba en tercer grado, tenía diecinueve años ella. O sea, imagínate cuando llegamos a séptimo grado, como estábamos, colegio de varones, explotados. Pero en segundo grado tuve a Miss Sarah. Tenía un ojo de vidrio. Fue la primera vez que vi un ojo de vidrio en mi vida. Mirá, porque en Sarah te sacan un ojo de la cara. Es verdad, se acabó esa cosa de que era accesible. No, no, no. No me puedo congar el apellido de Sarah, pero le hacían la vida imposible. Conor, le hacían la vida imposible a los pibitos. Y me acuerdo de eso, el ojo de vidrio, que no te mira, pero está siempre firme. Claro. Siempre fijo. Yo te voy a aportar un dato que, si vos querés, lo podés creer y si no, no. Pero gente que ha compartido esa época en mi colegio no va a dejar mentir. Nuestra maestra de inglés se llamaba Adriana Aguirre. No, tremendo. Y era muy linda. No sabía que... De hecho, había salido, había noviado con un primo mío. Y era para nosotros que la maestra se llamara Adriana Aguirre. Con todo lo que ese nombre y ese apellido significó para la Argentina durante tantos años. Y que fuera linda. Aparte, cuando vos eras chiquito, Adriana Aguirre estaba a punto caramelo. Claro, claro. Y original, digo. Sí. Y después fue... Pero son prejuicios, digo. Fui viendo como que la maestra de inglés o la profesora de inglés habitualmente. No sé por qué. Sí, sí. Es una regla, ¿eh? Sí. Es una regla. Tiene body hegemónico. Yo he buscado... Yeah, fuck yeah. Yo he buscado en internet los nombres de las maestras que recordaba. Hice búsquedas a ver si encontraba a maestras de la primaria, a las que me caían bien, ¿viste? Para ver cómo estaban ahora. A mí me gusta mucho el, mirá cómo está hoy. Y si está ahora, además. También. No cómo está ahora, sino cómo. Algunas es cómo. Exacto. ¿Está ahora? Exacto. No, y por ejemplo, una que tuve en cuarto grado, que se llama Miss Mary Jo, no encontré fotos, pero encontré que estaba casada con alguien de guita. Como que me pare... Encontré un anuario que estaba el apellido, busqué el apellido y estaba como, no sé, algo de alta sociedad. Pero no encontré fotos y fue muy doloroso. Y me pasó con María Marta, la de cuarto grado, pero de lengua, no sé. Mirá. De todo, porque te daban todo la maestra. María Marta, Motosierra Lima. Exacto, exacto. Y esa también, con alguien de ahí, pero no encontré fotos. Y fue muy triste, muy duro. Cuarto grado, Violeta. Mi maestra se llamaba Violeta. Mirá. Quinto grado, Nilde. 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 Sí, de hecho, un político importante de este país, Sergio Massa, que yo siempre cuento que iba al colegio con nosotros, digamos, un poco mayor, hace un tiempo, hace unos años, fue nota como que volvió al colegio y se reencontró con su maestra, Nilde. Nilde. Y él habrá. Volver a ver a Nilde. Pero es tremendo el nombre de Nilde. Nilde. Yo conocí una Nilce. Ajá. Nilde, Nilce, Ilse y Emilce. Todos nombres reales, ¿eh? Mirá. ¿No le prestabas atención a los nombres de los padres o madres de tus compañeros cuando ibas a hacer un trabajo práctico? Sí. Porque, por ejemplo, un papá de un compañero nuestro se llamaba Electro Asdrúbal. Me volvía loco. ¿Cómo Electro? ¿Cómo Electro? Electro. Se llamaba Electro. ¿Cómo se llama Electro? No entiendo. ¿Tomaba cocaína? ¿Cómo Electro? Se llamaba Electro Asdrúbal. Es como, vos ya te acostumbraste al... al nombre Ubaldo Matildo, por ejemplo. Pero porque está en tu... Sí. Pero son dos nombres. No. Ubaldo y Matildo existen. Sí. Pero Electro no existe como nombre. Sí. A él le pusieron Electro. Electro Asdrúbal. Y Asdrúbal. Asdrúbal es tope de gama. Es tremendo. Es tope de gama. Imagínate, pero si vos hubieras crecido con Electro Asdrúbal Filiol, ¿para vos sería ya normal, convencional? ¿O conociste algún otro Matildo? No, no conocí ningún Matildo. No, no, no. Pero igual te parece natural. Es como los alfios. Que no hay. Sacando los basiles no hay. Que son muchos. Porque viste que es... Sí, sí, sí. Abuelo de Coco, Alfio. Papá de Coco, Alfio. Coco, Alfio. Hijo de Coco, Alfio. Nieto de Coco, Alfio. Y va a quedar para siempre. Sí, claro, por eso. Yo tuve el padre de un amigo de la primaria. Se llamaba Egibido. Claro. Y siempre me quedó ese nombre porque no era un nombre tan común. Un nombre Tano. Sí, sí, sí. Pero Electro, Azdrúbal, es inigualable. Mi madre tuvo un abuelo que se llamaba Perfecto y una abuela que se llamaba Bienvenida. Lindo. Sí. Perfecto es como, me imagino, ser hijo y llevar el boletín a esa casa. Con un nueve. Y está mal. Claro. Está mal. Y Bienvenida es hermoso. Bienvenida es muy lindo. Perfecto te recontra condiciona. Perfecto te condiciona. Una vez me hablaron de uno que se llamaba Activo. Muy bueno. Terminó de tachero. Después tenía un taxi. Sí. Activo. Sí, mirá vos. Muy buen nombre. Increíble. A mí me gusta el tema. Después tuve... Conocí ahí en el colegio un Martín Martín. Conocí un Diego Diegues. Bueno, Diego Diegues me parece un hombrazo porque entra en la categoría de Gonzalo González. Madelén Madelón. Guido Guidi. La concesionaria, ¿viste? Rodrigo Rodríguez. También. Vagoneta. Hermoso. Esas cosas son hermosas. Eso me mata. Sí. Igual Martín Martín es demasiado. Martín Martín. Sí. Conocí un chabón que se llamaba Daniel y su hermana se llamaba Daniela. Elín. Y no eran, no sé, coreanos, ¿viste? Sí, como bueno, no sé. Hicieron una traducción así como para sacarse de encima que le hagas preguntas boludas sobre su nombre real. Sí. Me di cuenta, no hace tanto, porque soy lúcido, pero no tanto. Lúcido sería un buen nombre. Entre los nombres que se utilizan aquí como hombre-mujer, como justamente María y José, vale para los dos, porque está en la Biblia. Sí. Entonces lo que está en la Biblia, ¿cómo se llamaban los papás de Jesús? María y José. Entonces vos, todos nos podemos llamar María o José. Vos, cuando decís María y José, te sale con el cantito... María y José, es lo más rico. Es tremendo. Y claro. Es tremendo. Me acuerdo de Carpintero, el que jugaba una Copa Argentina contra vos, que pegó más patadas. ¿Te acordás? Carpintero, el dos de un equipo. Es verdad, tenés razón. De excursionistas, ¿no era? Carpintero. Creo que era de excursionistas. Pará, ¿y cómo se llama la hija de Juan Cruz Bordeu? Eh, no, no, no. María. Sí. Jesús. Que es todo lo opuesto al festival. Claro, es como repudiando al festival. Exacto. Repudiando al festival. Sí. Pero bueno, María José, José María, Juan María, porque Juan también está en la Biblia. Entiendo que sí. Juan. Hay muchos, hay Juan en la Biblia. ¿Tiene un evangelio, Juan? Claro, según San Juan. Claro, cuando en la misa te... Claro, no es por la provincia, es por un chabón. Eso te decía. Es como de distintas fuentes filosóficas. Viste que te ibas a la misa y te decían, ahora vamos a leer el versículo según San Lucas. Ese según qué sería, como la interpretación de cada uno. Claro, son las historias. Viste que los evangelios se escribieron, no sé, 200, 300 años después de los hechos. Claro. No eran los apóstoles. Eso yo me enteré de grande. Yo cuando me decían San Juan, pensé que era un chabón que había comido con Jesús esa última noche. Sí, que había estado en Edelweiss. No, no. En esa mesa, es que la que después agarra pinti. Claro. La que agarra pinti con lino patalada, ¿verdad? Sí, sí. Es donde se juntaba Jesús con nosotros. Sí. No, son chabones que después, el evangelio según San Pablo, son todos tipos que escribieron la historia de Jesús en base a la tradición oral y a las narraciones de la época, escribieron su propio evangelio. Y eso conforma la Biblia. Vos creés o no creés, en definitiva. Claro. Pero vos podés creer en algún tipo de superioridad y entender que la Biblia es como literatura pura. Sí, claro. Claro, porque no sé si está disociado eso. Viste que a veces dicen, no, la Biblia atacó. Y puede haber, o hay seguramente, que si no, esto es como el principito. Eso pasa mucho en la adolescencia. En la adolescencia siempre hay uno que empieza a fumar porro con mucha fuerza y te dice, estoy leyendo la Biblia como libro de ciencia ficción. Claro. ¿Viste? Es el mejor libro de ciencia ficción. Sí. Porque el Antiguo Testamento es muy heavy. Es muy zarpado. Viste, es un dios re vengativo. Sí, el Antiguo Testarudo. Sí. No, aparte decías como, no creo en Dios, y te mandaba un oso y te desmembraba y después te violaba. No, no le entraba un clavo. No. No, después tiene a Jesús, tiene a su hijo y relaja. Porque es él bajando a tierra y diciendo, ah, esto es un quilombo. Esto es un quilombo. Este país es inviable, dice. ¿Cómo habrá sido? Porque Jesús era capaz de cualquier milagro. Sí. Un gran poder. Era como que un papá de plata, de mucha plata, que no sé, al hijo le da la extensión de la tarjeta, pero le dice, pero la tenés que usar para, si yo veo que después vos volvés con la tarjeta explotada, porque te compraste, o porque apostaste, o porque no te la doy más. Digo, porque si no en la Biblia tendría que haber, cuando se cae más o menos el capítulo, tiene que haber un milagro, otro milagro. Claro, obvio. Y no es que te cuentan tantos milagros, tienen como tres, cuatro hits. Los tienen muy contados los milagros. Claro. Son pocos, son grosos. Uno es el de resucitar a Lázaro. Sí, levántate y anda. Sí, que es medio como, pará, me estoy despertando y ya voy, ya me mandás al chino. Sí, ya voy, boludo. No me hablen dos horas después de resucitar. No me hablen dos horas después de resucitar. Dejar de descansar un poco, boludo, ese frío. Y después está el de la multiplicación de los panes. Y los peces, los pescados. Los peces y hay otro que es el vino. Convertir el agua en vino. Como hizo Guaraní cuando cumplió 80. Es verdad, me contaron. Un milagro, un milagro del folclor. Que son raros igual como milagros. No, bueno, por eso, y aparte, no sé si lo cuentas ahí, porque la verdad es que no leí la Biblia. Ahí te la perdiste. Me perdí algo. Pero, ¿podía Jesús, por ser el hijo del Creador, tener esa responsabilidad afectiva de niño? Imagínate a Jesús de niño. Estás jugando al chupi, a la figurita con San Pedro. Pero, miro fijo y le robo el pilón. O le hago que la mano le funcione más rarísimo. Por cinco minutos. Porque de niño vos no podés. Y no, tengo que usar esto con responsabilidad. Yo me lo preguntaba eso cuando iba al colegio religioso. No recuerdo la respuesta que me dieron, pero una vez pregunté, ¿pero cómo nació y ya tiene 30 años? ¿Viste? Porque las historias son todas... Pasan rápido el tiempo. Es como el último año, ¿viste? Lo que te cuentan es medio eso. Es como que era grande, hizo la campaña, lo eligieron y tú lo mataron. Los últimos 100 días del general. Exacto, sí, sí. Es como... Es muy corto el tema. Claro. Y no sé cómo sería, porque de niño es más complejo. Es lo más rico. Digo, de niño, vos me das un poder por sobre otro y de mínima tengo la mejor bicicleta. Pero bueno, no se le puede hablar de las falencias. ¿Viste? Que cuando hizo la última tentación de Cristo, Scorsese, que es él que tuvo sexo con María Magdalena, que era la prostituta y no sé yo. No, mirá cómo se iba a calentar. Y pero, si la pensás bien, yo no quiero ofender a nadie, pero a los 12 años, 11 años, seguramente ya se excitaba. Digo, era una persona. Exactamente. Era una persona como cualquier otro. Exactamente. Entonces es muy difícil tocar esos temas intrincados. Sí. En cambio nosotros, mucho más que sin poderes, podemos, tenemos vidas como mucho más contables de eso, de que hemos vivido en el pecado. Era desde el ya. Pecado tras pecado tras pecado. Un pecadódromo. Sí, sí, sí. Un pecadódromo. La multiplicación de los pecados. Claro. Escuchame, ¿sabes cuál podría ser un buen milagro de Jesús? Que logre que la gente que consume este podcast, tanto en Spotify como en YouTube, entre a pasarlabien.club y se sume a la comunidad. Oh, que reproduzca. Sí, sí, sí. Que haga un pequeño aporte mensual para que este podcast pueda seguir, pueda continuar con la cantidad de invitados increíbles que tenemos. Pueden entrar, si no, a nuestro Instagram que está ahí abajo, mirá. Tiki, ahí, lo señalo. Abajo de Diego. ¿Verdad? Pasarla bien podcast. Y en la bio tienen el link para suscribirse a la comunidad. Para nosotros sería un honor. Y si no quieren poner plata, pero quieren hacernos un favor, ahí está, ahí ya cae, porque van a elegir esta, ¿no? Like. Comenten, suscribanse, like, todo, 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 para que muestre este video a más gente. Creo que ahí me mandó una cagada. Es como cuando Radio, que de una vez sacó un disco, dijo, lo ponemos gratis, que la gente pague lo que quiere, y no pagó a nadie nada. Ya, sí. Porque le das el menique y se toman el codo. Estoy muy nervioso por el tema del berretín. Estoy muy nervioso. ¿Qué te tiene mal? ¿Y qué me tiene mal? Es una cosa, no te digo que uno se siente como Jesucristo en la pescadería, pero no fallarle al público. Pensá que va a haber público. Ya, otra vez, al hogar de él. Va a haber público en la otra calzada, en la otra acera, diciendo, hablen fuerte, que nos quedamos fuera. Va a estar Larguiruch. Tipo Vila en la AFA. Claro. Va a haber una multitud al estilo Vila en la AFA. No me dejan entrar. ¿Te imaginas? Sí, cuando salimos y de lejos está Larguiruch. La más fuerte. Que no te escucho. Un sueño. Sí, sí, bueno. Entonces, eso... ¿De qué tildado? Sí, de Pucho. Como corresponde. Un pequeño hito. Ah, es un nervio lindo. Sí. Es un nervio lindo. No es siático. Es un nervio lindo. Algunas cositas que podemos confirmar del show que vamos a hacer, va, del berretín en vivo, que vamos a hacer el 11 de julio en Café Berlín, que ya está todo agotado. Agotadísimo. Es que ya está confirmado el invitado, que lo vamos a grabar y lo vamos a subir, pero que probablemente no subamos todas las veces que hagamos shows en vivo, porque probablemente también pasarla bien tenga su propio show. No lo puedo creer. Por afuera del podcast. Entonces, van a poder escuchar el podcast, disfrutarlo, pero si quieren ver algo más, ya un poquito más elaborado, más adelante probablemente empiece a suceder eso. Le prometí a la gorda que no iba a llorar. No, me decía yo. Pero créeme, créeme que me das dos piernas nuevas. Vas con cuatro gambitas. Claro. Sí. Cuatro gambitas. Sí, hoy dos cubiertas salen eso. Sí. Sí, sí, sí. Me enteré. Claro, claro, claro que sí. Es muy triste, ¿eh? Sí. No, no, lo que no tiene remedio. No. Además, no tienen remedios. No, 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 para nada. Para nada, para nada. Pero bueno, sí, va a estar muy lindo, va a estar muy lindo. Hoy viene un gran invitado, reside en nuestro país hace unos años, se llama Víctor Medina, Nanutria, y es el único que nos faltaba de los cuatro de aislados. Es cierto. Lo habíamos aislado a él, no era justo. Igual Luciano Mellera tiene que volver, porque él es de los primeros invitados de la primera temporada, sin cámara vino. Entonces tenemos que traerlo. Claro, pero los que vinieron sin cámara tienen que tener el honor de ser ponchados de esta manera. Aparte, Luciano Mellera está viajando por todo el mundo todo el tiempo, entonces cuando en algún momento ande por Argentina, ahí lo invitamos. ¿Será futbolero? Porque debe estar muy agradable, viste que está muy bien, eh, la tinto. Sí, la vinotinto. La vinotinto de Batista. La vinotinto está muy bien. Sí, muy bien la vinotinto, claro. Sí, 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 sí. Estoy preocupado. ¿Qué pasó? Tengo, estoy, hoy lo estamos grabando con mucho frío, yo vengo de tres días en cama, tengo todo seco, toda la cara seca, todo. Tengo los labios secos. Guau. De rubí. Sí, sí. No puedo besar, primero no puedo besar, ya te voy avisando. Igual a veces está bien, te lo digo en primera persona, que cuando te decís, igual no podía besar. Sí, me pasó mil veces. Sí, igual no podía, al cabo que ni quería, viste, me compraba el diario y me iba a casa. Y pedías una lágrima, igual que yo. Yo te conté eso, ¿no? Yo pedía lágrima doble. Te conté que antes de la tele, iba a TDT, iba a bailar y muchas veces cuatro de la mañana le decía a mi amigo, ya está, nos dieron la calle. Y no estamos en tapa. No, no, tremendo. El diario no hablaba de Tini de mí. No, sí, hablaba de Tini. Y pasábamos por Acoiti Reavia, que había un puesto de diario grande y me compraba Clarín y Página 2 y me lo llevaba a casa a leerlo en la cama. O sea, que hacías bien, tiqui tiqui, lo que te cuenta. Ya no se cuenta tanto, pero me gusta como cuando te aconseja el periodista que dice, para vos tener, tipo se levanta las seis de la mañana porque se tiene que ir a la tornería. Sí. Y dice, para vos tener un promedio real de la realidad, te tenés que comprar ocho diarios, lees más o menos las mejores firmas de cada uno y ahí te vas haciendo una idea. Y vuelve a decir, ¿no será que a vos te pagan por pensar y a otro no? Sí, sí. Hay gente que le pagan por llenar las UB, hay gente que le pagan por hacer una casa, hay gente que le pagan... Y a otros le pagan por pensar, por analizar. Pero esos que piensan y analizan, recomiendan que para que no te timen, el sábado a la mañana o el domingo tenés que levantar y tener sobre tu mesa de trabajo doce diarios para así después sacar un promedio. Que hoy es tener doce papelitos. Porque ya... Pero en ese momento... Pero bueno, vos hiciste esto, esto quería elogiar. Sí. Página y Clarín. Y ahí en la angustia de la salida del boliche, uno prestaba más atención a lo que le decían. Lo que pasa es que igual es, estoy hablando de los noventa, la percepción era otra. Había diferencias, por supuesto, entre uno y otro. Claro. Pero no es que eran 100% contrapuestos. Antagónicos. No es que todo el mundo decía, no, leí Clarín, leí Página 12, como o gorila o zurdo. No, no, no. El que estaba nervioso era uno porque no había chapado. Claro. No, estaba re triste. No, el diario. No, y además el domingo estaba buenísimo porque venían los dos muy gordos. Entonces tenías un montón para leer y yo me quedaba dormido hasta que llegaba el momento de despertarme para comer los gnocchis con pulpetines. Oh. Que mi madre compraba en el campo. Igual que Baila el Mar con pulpetines. Exacto. Era muy emocionante. Sí. Pulpetines serían como almondiguitas. Son almondiguitas. Sí, no, porque a veces estoy tentado de comprar el pulpetín ya esférico, viste que están en los hipermercados. Ah, ya te lo venden. O sea, te venden el pulpetín ya. La pulpeta. La esferita cruda. Sí, la pulpeta. Y digo, no sé, porque uno está seteado con esto de que qué sabe lo que tiene. Claro, la hicieron con los restos de algo. Sí. En el mejor de los casos. Sí, obvio. Sí, sí, sí. De algo. Para mí que soy vegetariano es los restos de una barra. Claro, bueno, bueno. Para vos es de alguien, claro. Pero yo dudo, dudo ahí, pero el pulpetín es noble, el noble pulpetín, sí. Yo era muy fan de la albóndiga de pequeño. ¿Con puré? También. Pero la albóndiga con los fideos en la salsa. Sí, actuando de estofado me encanta. Actuando, viste que alguien actúa de estofado. En ese caso la albóndiga hace de estofado. Pero la albóndiga, otro día, día hábil tiene que ser, albóndiga con puré. Ah, yo me volvía loco con esas cosas, viste, me abercaba una lágrima. No, desde ya. ¿Por qué tomaste esta decisión? Porque no podés volver atrás. Dale, dale. No se entera nadie. Si volvió, claro. Si vivo volvió seis veces al fútbol. Si no se va a morir de vieja igual. JJ jugó en Boca y jugó en River. No se va a morir de vieja igual. No va a morir en la casa del teatro. Esa es espectacular. El mejor argumento que escuché es ese. Aclaro, soy vegetariano, no voy a dejar de serlo. Pero me gusta el humor con todo. Claro, eso está bueno. Y alguna vez escuché a Joe Rogan, que practica algo que yo delesno, que es la cacería. Odio la cacería con todo mi ser y quiero que se mueran todos los cazadores. Pero dicho esto decía, es igual. La muerte de los animales siempre va a ser dramática. Se lo va a comer otro. O sea, no va a terminar. No me acuerdo si lo dijeron ellos. Lo hablé con Boca. Lo termina el venado en un hospital con toda la familia alrededor. Claro. Despiéndolo de viejos. Con un clip que le pasan todas sus fotos de venadito, de cosas. Igual todo es humor. Tengo más motivos para no ser vegetariano. Para no ser vegetariano, pero no voy a romper los huevos. El humor va a salvar al mundo. Sí, sí, sí. O no sé, o no lo va a salvar, pero tendría que ser el último intento. Me voy a reír de todo lo que pueda. Claro, tendría que. Porque si no me mueve. Igual es hermoso, que no es teoría, es algo que pienso. ¿Viste cuando se habla de la excepción que confirma la regla? Sí. Lo que legitima que se pueda hacer humor con todo es que todos tenemos por lo menos un chiste que no podemos hacer. Sí, claro. ¿Entendés? Que eso es lo que genera la regla y la teoría fuerte. Sí. Que está buenísimo que cada uno no pueda hacer un chiste con algo. Sí, pero hay... No me quiero ir, de hecho, en... Estoy mirando al costado por si ya nos avisan por las dudas, ¿viste? No me quiero ir por eso, no me quiero ir en largo. Pero de hecho, a mí en el incidente Chris Rock, Will Smith, para mí tienen razón los dos. A ver... Se puede hacer humor con lo que sea, y está muy bien que Chris Rock haya hecho humor con lo que fuera. Y por otro lado, la reacción de Smith también puede ser legítima. Porque hay temas y situaciones que son límites. Digo, el holocausto, el cáncer... ¿Se entiende? Entonces, para mí, yo no condeno a ninguno de los dos. Sí. Lo que pasa es que después ya tiene que ver la subjetividad de cada uno. Si uno va a hacer un chiste sobre chaca y va a venir otro y le va a pegar un cachetazo porque con chaca no te metás, ya después podés bajar la vara a cualquier otra cosa. No, obvio. Porque mi papá se murió de cáncer. Bueno, sí. Y yo era chico, yo lo vi muerto a mi papá. Lo vi en la cama muerto. Y a mí me gusta hacer chistes con eso. Pero quizás yo hago un chiste sobre eso. En Twitter, basado en mi experiencia personal, y alguien que conoció a alguien que conoció a alguien que conoció a alguien que murió de cáncer, le dice, me ofende. Y después me hace mierda en Twitter por alguien que dijo, me ofende. Entonces, eso no me gusta. Sí me gusta cuando uno está blindado, por ejemplo, si yo te lo digo acá, yo te hago un chiste muy zarpado sobre el cáncer, un montón de gente va a decir, bueno, pero el viejo, se murió. Esas inmunidades me gustan. Larry David hace muy buenos chistes sobre cosas muy... En Curbio Oriente hay chistes muy arriba sobre el holocausto, pero es Larry David. No lo puede hacer cualquiera. Esa es otra cuestión también. Hay gente que cree que ser políticamente incorrecto es decir cualquier barbaridad. O sea, eso está mal. ¿Querés ser políticamente incorrecto? Selo con un buen chiste. Tiene que tener un sentido, si no digo artístico, tiene que tener una elaboración mental la incorrección. Si no es como... Bueno, ¿quién lo hace muy bien? Kampa para mí lo hace muy bien. Lucas Substein lo hace muy bien. ¿Voy a cogotear? Sí, sí. Porque el timbre no anda bien. Porque hoy me fijé y no... Es parte de nuestro ritual el cogoteo. Cogoteo Gutiérrez. A ver, acá... Sí, no, acá no, acá no dicen nada. Estoy virando, ¿eh? Estoy virando y chaca contra todo el día. Cogoteo Gutiérrez. No, acá no dicen nada. Por ahí ya estoy. Sí, pero por favor, por favor. Es impresionante lo que está sucediendo. Lo que nos gusta hacer este podcast, mirá, es una casa... Sí, pero no, pero bueno, está bien. Muy emocionante cogotear. Nada, eso. Pero, por ejemplo, vos tenés el chiste que no podés hacer. Vos fijate lo que está... Yo también hago chistes. A mí el humor negro me gusta porque tiene que ver con las tragedias personales también. A veces uno exorciza tragedias personales. Pero el chiste que no puedo hacer, ¿con respecto a qué? No sé. Te pregunto si tenés chiste que no podés hacer. ¿Porque me ofende? Con algo. No, no, vos. Por ejemplo, o sea, yo no puedo hacer chistes con enfermedades de niños. No puedo. Pero no es que si alguien lo hace. No es que veo a Ricky Gervais y hace ese humor. Para mí está buenísimo que cada uno tenga un lugar, un locker del chiste que no puede hacer. Porque creo que eso le permite hacer chistes sobre todo lo demás. Es re loco porque cada uno tiene una vara muy corrida y es muy subjetivo y muchas veces te lo pueden usar en contra. Pero, no sé, chistes con animalitos me cuesta a veces. Es un poco más que cosas un poquito más serias para la humanidad. Y bueno, pero es... Es tremendo eso. No, pero no, para mí no... El locker que cada uno tiene no es juzgable, ¿eh? No es juzgable porque tiene que ver con qué te sale en el momento. Pero por eso digo, lo de Chris Rock y William Smith que tanto se... Porque además, de verdad, no me pareció una actitud machista. Yo creo que podría haber sido que su mujer se levantara para dolida por algo que se dijera de él. Claro, obvio. Viste que se mostró como, no, bueno, mi germu. Dijeron algo de mi germu, entonces voy. Yo que soy el macho y te... Me pareció una reacción como... ¿Qué sé yo? Que puede tener, no sé, mi hija defendiéndome a mí. Digo, no, no es una cuestión de género. No, es verdad, es verdad. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, es verdad. Eso medio que pasó, viste. Terminó quedando... No sé si quedó en el olvido, pero ya pasó. Ah, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. No, es que todo pasa. Tenés razón, tenés razón en la tarde, de lunes a viernes. El pie que te doy. Sí, mi otra chamba. Y si todo pasa, que pases siguiendo la luna, ¿no? Sí, tu otra chamba. Somos Chamberlain ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Merecemos... ¿Cómo nos encontramos en los taxis, no? Cuando nos subimos al taxi, cuando no estamos, nos escuchamos en los taxis. Nos cruzamos en los taxis. Eso es muy emocional. Es hermoso. Eso es muy emocional. Es hermoso lo que sucede. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá que venga el invitado, porque me da miedo. ¿Te parece? Pero... Mi miedo es que no venga. Nivel de tolerancia horaria... No, un montón. No, no, pero... Va a venir, va a venir. No, pero para la angustia, digo. No, no para él. Quiero decir... Ah. Por ejemplo... Yo sufro. O sea, pasaron seis minutos, supuestamente, ¿no? Sí. Del horario que tiene que venir. ¿Vos ya te empezás a preocupar? Sí. ¿Viste que hay gente que por ahí...? Yo me re preocupo todo el tiempo. Yo si no me preocupo, no soy yo. Una vez vi un comentario de uno de los episodios donde no vino el invitado, me dio mucha risa. Alguien puso, la ternura que me da cuando creen que el invitado va a llegar. Porque, viste, que tenemos una zona como una zona gris, horaria, donde seguimos esperanzados. Somos como niños a las 12 menos 1 en Nochebuena. Es verdad. Que creemos... Y uno ponía medio lindo, que le daba ternura, que seguiéramos creyendo que el invitado iba a llegar. Ya tenemos un historial de varios que nos cagaron. Sí. Y algunos son dolorosos. Porque algunos decís, bueno, a este, no sé, lo habíamos invitado, a uno lo invitamos a ver qué onda. Claro. Te caga, te caga. Después nos cagó gente que nos caía revienta, que nos sigue cayendo bien, pero te caga. Claro, a veces es decepción y a veces es confirmación. Es muy triste eso. A veces es confirmación de nada, es decir, esto te podía... Y otra vez es decir, no, pero nunca lo hubiera esperado. Y de hecho muchos oyentes, algunos lo sacaron. Sí. Y otros nunca les vamos a dar una pista para que no sepan que esa persona te puede cagar. Claro, claro. Eso es tremendo. Esa gente cuenta con nuestro silencio, nuestra complicidad. Lo estamos cuidando. Sí. Los estamos cuidando. Sí, pero también mucha gente disfruta de estas charlas que tenemos nosotros. Para mí la de hoy venía muy bien hasta que empezamos a preocuparnos por el invitado. Pero estábamos hablando de la Biblia. Estábamos hablando de la Biblia. De Jesús, del humor, que sí, que no, de las reacciones, de cosas. Sí. Porque es lindo hablar del humor, es un poco agotador hablar de los límites del humor partiendo de la idea de que el humor tiene que tener límites. Eso a mí ya me tira para atrás porque muchas de las personas que te preguntan, ¿tiene que tener límites? Es porque ya en su cabeza lo están limitando, porque ya parten de esa concepción de que con esto no se puede hacer chistes. Esa gente le abre la puerta a un montón de tarados que creen que son graciosos porque dicen una barbaridad. Exactamente. Eso a mí no me gusta. Había un chiste hace mucho tiempo que era, no, igual estaba muerto. Es el remate. Estrellaban algo contra la pared. Me decís, pero eso no es gracioso, eso es provocador al pedo. Si me vas a provocar, provocame con un buen chiste. Un buen chiste para mí es invencible porque va a haber una parte tuya que aunque no te quieras reír, algo te va a generar. Viste que es físico. Cuanto más supuestamente incorrecto sea un chiste, más preciso y más ligado con la virtud tiene que estar, con el talento. Exacto. Es como si vos vas a patear un córner y vas a jugártela a hacer un gol olímpico, tratá de que más o menos se escuche, uh, si no es gol. Exacto, sí. No es que le quisiste pegarle, lo quisiste hacer olímpico y le pegaste al banderín del córner y te lesionaste y tuviste que salir. Exactamente, exactamente. Diez minutos. Voy a volver a covotear. Esto es parte, me gusta, porque esto es parte de la esencia del podcast y de nosotros, justamente. Es parte de la esencia. A ver. Voy a covotear un poco más. Ah, pero pensé que se había desatado el milagro. Esto es amasado la vista también para nosotros. Así nos conocen más, así nos conocen nuestras personalidades. Yo lo veo, la tortícolis que va a tener Clemente dentro. Vamos, parece ese cuando decía que sale el equipo, viste, el que hace la demanda y que vamos, que se viene. Sí, uy, qué bárbaro, viejo. La vi parada ahí. Mira, ahí está, viejo. Decile que se amasa la vista. Se amasa la vista, sí. Viste que iba a venir, viste que iba a llegar. Es increíble. Este estuvo. Sí, bienvenido. Bienvenido, llegó, llegó. Estábamos asustados. No, bueno, bueno, pero sí, iba a suceder, iba a suceder. Diego, Víctor, te recibimos con... ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, bien? Sí. Bien en caliente. Sí, siempre, siempre nos metemos así. Amasado la vista. Sí, 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 sí. ¿Está bien la tita? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Está bien eso? Es una perfecta. Siempre nos fijamos a ver qué le podemos dar al invitado, pensamos que una tita... Creo que no la he probado. ¿En serio? ¿En tu vida? Yo creo que no. ¡Qué responsabilidad! Hicimos un chiste medio pavote, fuera de aire, cuando estábamos eligiendo. Diego dijo algo así como, bueno, algo típico, para que pruebes. Y hace como seis años que estábamos viviendo acá, pero... No, yo he probado tita. ¿Querés probarla? A ver. Galletita. La tita es justo... Ah, es por galletita. La tita es galletita. La rhodesia es oblea. Es la diferencia entre tita y rhodesia. ¿Esa era la diferencia? No, la tita es la de... sería como una galletita manón, digamos. ¿Y sigue teniendo la calidad histórica? Ahora vamos a ver. Ya tengo ganas de ir a comprarte una rhodesia para que la pruebes también. ¿Viste? ¿Está bien o...? No, está buena. Está buena. Históricamente era como de lo mejor que te podíamos ofrecer. Argentina cae también, pero... Yo en una época fui muy adicto, recién llegado, a las Don Satur. Sí, sobre el cerebro va acá. Pero las tuve que dejar porque sí es como un vicio. Claro. Sí, Don Satur es tremendo, tremendo. Pero qué marca, qué marca. Pero de verdad se pone uno como... Uno no se da cuenta y se baja un paquetico de eso y después ya no quiere ni almorzar ni cenar. Claro, Dios. Y querés que sea el nuevo día para volver a comer eso. Tremendo. Encima venís del mundo de la fruta. Sí. Y acá llegás al mundo de las grasas, las harinas. Es un choque cultural muy grande. Probablemente uno de los más grandes que te habrás encontrado. La verdad que sí, uno no se da cuenta la cantidad de jugos frutales que yo tomaba hasta que uno se mueva a un país así del clima como este, que no hay tantas frutas. Sí. Y uno llega a un lugar y pide jugos y le ofrece en muchos lugares. No, hay exprimido o limonada. Y uno jaja el resto de frutas. Sí, no hay nada más. No hay nada más. Eso te mata. Eso te mata. ¿Qué fruta nos estamos perdiendo? Digamos, cuando vos vas a un bar, estás acá en un bar, es limonada o naranja. Por ejemplo, allá lo voy a hablar, más que bares, más de restaurante, como decir, un bodegón. Bien. Debería ser clásico allá, muy clásico, jugo de maracuyá, que allá le decimos parchita. Parchita. Ajá. La maracuyá es muy... Acá entró por el helado hace unos años. Exactamente. Se puso un poquito de moda acá. Claro, como que entró en cartelera de helado. En los postres, en general. Allá es de jugos. Debe estar bueno. Es muy rico, es muy rico. Está el melón. Sí. El melón es muy, muy... Es una gran fruta, el melón. Muy llamado. O lo otro, aquí le llaman papaya. Sí. Allá le dicen lechosa. Claro, acá no quedaría tan bien. No, exacto. Acá no quedaría tan bien. Papaya Márquez. Allá incluso se llama lechosa porque bota leche, literalmente. O sea, la papaya, si usted la... como que la uña, bota leche. Mirá. Que de hecho ya se dice, esto es como un término bien vulgar. Sí. Cuando un hombre tiene mucho tiempo sin intimar. Sí. Le dicen, este está como una lechosa. Claro. Un monotópico bota leche. Claro. ¿Qué sería más elegante? Decir, está papayo. Sí. Se hace papaya encima. Sí, sí. ¿Quién no ha sido papayo? No, no. Pero por grande papaya. Vivimos así históricamente, históricamente. Todavía te siguen preguntando estas cosas porque vivís hace bastante tiempo acá. No, la verdad. Y creo que como la comunidad venezolana argentina ha crecido más como que cada quien tiene su venezolano de turno. Claro. Entonces, como que al inicio, hace seis años, que ya habíamos, pero no habíamos tantos. Sí. Sí había más curiosidad, pero el resto creo que ya cada quien tiene siempre un venezolano a la mano para... Total, total. Es verdad eso. Es verdad que de repente es como la inmigración más grande que tuvo Argentina. Te diría que desde la de principio del siglo XX de los tanos... Españoles. Sí. Yo me atrevería a decir que somos la migración más grande que recibieron todos los países de Latinoamérica los últimos cuatro años. Claro, vos decís a Chile también fueron. A Chile más. Ah, a Chile hay más. O sea, mientras... Háganse una idea al mapa de Latinoamérica. Sí. Mientras más cerca estén de Venezuela, hay más. Claro. Ah, mirá. Que si en Colombia creo que son, me puedo equivocar, pero dos millones. Un montón. Un montón. ¿Y por qué elegiste acá? Acá elegí, les voy a ser sincero, que ojo, usualmente lo toman como malo, pero yo sé que los migrantes se entienden lo bueno, que es por los papeles. Claro. Porque como Venezuela es Mercosur, la facilidad de papeles que le da Argentina a la comunidad de Mercosur es grandísima y cuando uno es migrante los papeles van por encima de demasiadas cosas. Claro, obvio. Decías, ahora los argentinos tienen a menudo un venezolano a mano. Sí, sí, sí. Vos tenés todos los días, desde que llegaste, muchos argentinos a mano. Muchísimos a mano. Tiente libre de argentinos. ¿Qué onda? ¿Somos qué? Debo decir que tienen un prejuicio hacia afuera que no es, digamos que tienen que mejorar la publicidad hacia afuera. Creo que el argentino que es muy, uno se imagina a un argentino muy termo. Sí. El argentino afuera es como muy termo que siempre anda como una remera argentina. Y en verdad, si es así, solo cuando hay juegos de Argentina. Del resto, el resto del año son mucho más tranquilos. Y yo lo que diría, hay una característica que no, que no se sabe hacia afuera, que yo sí lo calificaría al porteño. Lo que sí tiene el porteño es que es mega pesimista. Tanguero. Yo soy re porteño. Tanguero. Venimos de la tango. En la dupla yo soy el más pesimista. Sí, cogondeante. Y aparte, ya hace una palabra tanguera, cogotear. Sí, yo salgo a cogotear a ver si el invitado viene o nos falla, porque ya nos pasó con algo. Pero siempre es como, ah, sí, dale. De tal cosa, sí. Sí, como dicen, ponele. Sí. Todo es ponele no. Y le está yendo bien, ponele. Ponele. O sea, sí hay como una... De hecho, yo creo que eso es un buen maridaje entre el venezolano y el argentino, que el venezolano es muy optimista. Claro. Pero demasiado. La situación en Venezuela está terrible y todo, y el venezolano siempre está buscando como que lo mejor. Y creo que el pesimismo del argentino y el optimismo del venezolano, si fuésemos los dos pesimistas estaríamos en la verga. Bueno, tenemos una frase que por ahí ya te diste cuenta, pero te vas a dar cuenta si no fue hasta hoy. Vos preguntas cómo estás y la respuesta es, la verdad, no me puedo quejar. Exactamente. Y ese significado, ni siquiera psicológico, no me puedo quejar. Tengo una gana bárbara, pero no me puedo quejar. No me han dado la razón. Exactamente. No puedo desplegar el pesimismo. Sí, sí, sí. Pero la verdad me ha encantado este país. Lo disfruto muchísimo. Espero seguir viviendo aquí. Y he analizado muchas razones. Aún no doy, pero me parece increíble lo bien que se lleva el argentino con el venezolano. Sí, es verdad. O sea, me parece increíble. Y eso porque yo viajo y hago show en otros lados y tengo amigos en otros países. No en todos los países igual. La relación del venezolano con el argentino es rara porque es como... O sea, uno como migrante, porque uno no es turista, que esa es una diferencia... Sí, sí, sí. Obvio, obvio. El turista vuelve. Sabe que vuelve rápido. O el que trabaja ese de home office, que si llega un francés a vivir en Palermo, ese es otro tipo de extranjero. Pero cuando uno llega a extranjeros migrantes, uno siempre espera como una barrera negativa. Y aquí en Argentina con el venezolano, no. No. Entonces es como raro. Uno dice, ¿en dónde está la trampa? Claro, obvio, 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 obvio. Pero la verdad, si hay una muy buena relación del argentino con el venezolano, aún no tengo la respuesta. No sé si es que Catherine Fulop hizo un trabajo. Un laburazo. Sí, abrió puertas. Abrió puertas. Como Batistuta cuando fue a Italia, que después fueron muchos argentinos a jugar. Bueno, Montaner no vivió en Venezuela muchos años. Bueno, de hecho, para nosotras, esto es uno de los choques culturales más grandes. Para mí toda la vida, Montaner era de Venezuela. ¿Y te enteraste acá que nació acá? Yo me entero que nació aquí. Valentín Alcina. Y de hecho él tiene como doble vida. Sí. Porque él tiene la vida en Argentina y la vida en Venezuela. Pero él en Venezuela no es que decía, muchachos, yo tengo una vida en... O sea... No, 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 no. La hizo re bien. Son dos vidas en... Tenía dos familias. Sí, sí. Como metido roque. Y en Miami creen que es de allá. Sí, sí, sí. La verdad que Ricardo, además que él habla con un acento particular ya que es maracucho. O sea, yo no sé si él aquí habla argentino, pero él allá nos habla venezolano. ¿Para maracucho qué? ¿Maracaibo o de maracaibo? Sí, de maracaibo. De hecho, los hijos son de allá. Ellos como que vivieron allá. Y él a nosotros tiene ese acento. Yo había jurado toda la vida que era maracucho cuando llego aquí y veo que está llenando unos Luna Park. Digo, ay, pero ustedes también quieren a Montaner. Y me dicen, ¿cómo que ustedes también? No, pero yo creo que igual en el caso... Muy bueno que nos ponemos como si fuera Gardel. Es el Gardel de este medio siglo. Porque los de Miami dicen que son... Nosotros lo tenemos aliado por Montaner. Es del sur del conurbano. Y los venezolanos... Pero igual creo que hay muchos argentinos que descubrimos hace no tanto tiempo que Montaner había nacido en Argentina. No, no, él no se comporta. Él cuando va a los programas, todo, el tono vos crees que no nació en Argentina. Ok, ok. ¿Crees que nació en Venezuela? Pero acá igual... No te habla en... Pero acá Grecia Colmenares es de Venezuela. Ah, no sabía. Me acuerdo que te voy a tirar nombres de Venezuela. Carlos Mata no es de Venezuela. Sí, es venezolano, claro. El Puma Rodríguez. Es venezolano. Son palabras mayores. Todo eso en los 80 en Argentina. Y Dudamel también. Henry Saka. ¿Oíste hablar de Henry Saka? Él lo escuchaba, Henry Saka. Era un actor... Henry Saka y Carlos Mata. Sí, bueno, son todos verbos. De hecho, después allá había una banda de rock alternativo que fue relativamente bien que se llamaba Los Henry Saka. Los Henry Saka, muy bueno. Era un actor de novelas, pero actor como de segunda línea, un actor de reparto, que después se fue a Estados Unidos a trabajar en producción de televisión. Es como lo que sé porque una vez me lo crucé en un lugar y me dijo, soy Henry Saka. Trabajaba en las novelas con Arnaldo André. Qué bárbaro. Te quiero preguntar justamente por el humor, porque si algo se dice del argentino, del porteño, es la cantidad de giros, de frases, de modismos, de una ironía muy particular. No sé, acá estamos hablando de Latinoamérica, pero te cuentan, lo más difícil de irse a España, por ejemplo, cuando el argentino se ve a España, es que te dicen, no te entienden el humor. ¿Cómo te adaptaste rápidamente a, además, tener que seguir un humor como muy rápido de remate? Ok, yo creo que es más fácil, ¿cómo explicarlo? Creo que es más fácil para uno como extranjero que vive aquí, que me entiendan a mí, que creo que para alguien de que es otro país que hace humor que visite otro, porque creo que lo que más afecta no creo que sea el lenguaje, sino las referencias. O sea, a lo mejor si un comediante de aquí, obviamente, toda la vida es aquí, tiene un chiste de la sube, tiene un chiste de Farmacity, tiene un chiste de Lobelisco, luego va a Madrid y dice, claro, me quedé sin nada. O sea, entonces, pero creo que cuando uno llega afuera, yo puedo tener mi propio chiste de la sube, porque acabo de llegar y entonces para ustedes lo van a conectar. Pero de hecho, yo más bien creo que el argentino, como es muy pintoresco y colorido, creo que afuera estamos más acostumbrados a, o sea, usted dice pelotudo afuera y yo sé que es un pelotudo, usted dice que es boludo. O sea, que si la concha era lora, yo puedo entender. A lo mejor si ya se va el lunfardo, o sea, si usted dice ortiva o es caviar o algo hacia afuera, ahí sí ya los pierde. Pero yo creo que si uno tiene en cuenta, al final lo que necesita es que los entiendan. Entonces usted pregunta, ¿quién tiene pelotudo? Y le dicen sí, perfecto. ¿Quién tiene ortiva? No, entonces, ¿qué entienden? De hecho, la diferencia total entre boludo y pelotudo, porque el boludo ya es parte del lenguaje de, vos le decís a un amigo, no sabes, boludo, la película que vi. Ahora, pelotudo siempre tiene una acepción de insulto. O sea, el pelotudo es más fuerte que boludo. Por supuesto. Pelotudo nunca es amigable. Nadie le dice a un amigo, no sabes, pelotudo, la película que vi. Vos decís, no sabes, boludo, la película que vi. El boludo ya es un modismo como el Bo de Uruguay. El weón. O weón. Claro. Pero yo por lo menos entendí el otro día que si yo siento, esta la aprendí porque se la vi a los argentinos, que si yo siento que en un restaurante o algo me quieren dar una cuenta mal, yo le digo, me está boludeando. Sí. Y el tipo recoge de una vez. Sí, sí, sí. O sea, ¿el boludear no es amistoso o sí puede ser? Eh, no, ahí sí puede ser que no sea amistoso. Es como me estás tomando de boludo, pero nunca es agresivo. Es como, no me tomes de todo. Y si yo digo, me está pelotudeando, es más. Sí. Ah. Si estás pelotudeando, querés pelear. Ahí ya querés pelear. Tengo que entender la diferencia. Está faltando el respeto. Sí, sí. O sea, boludear es mucho más like que pelotudeando. No, todo, sí, eso. Ah, no sabía. Andá con cuidado. Eh, ¿por qué? Para mí lo que se parece mucho es a la UEA. Eh, UEA, la UEA, lo de los chilenos, viste, que todo con... Igual una cosa es que entiendan a los argentinos, otra cosa es que te entiendan a vos en un país que tiene una tradición tan grande de humorismo. Bueno, todos deben tenerla, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre nos creemos que somos medios únicos, pero... Oh, oh, sí. Ese dato es clave. Creo que todos los países nos creemos medio únicos. Sí. Eso mismo que dice el argentino, que me creo medio único en Venezuela. No, es que aquí... O sea, podemos decir exactamente lo mismo de Venezuela con los venezolanos, porque uno vive como en su isla. Sí. O sea, como en su país, uno dice, claro, esto es de aquí, y aquí no hay más que aquí, esto es aquí. Usted va para otro lado. Ah, no, aquí también hay... Pero bueno, venir acá y que te vaya re bien, porque te va re bien, no es que estás probando suerte. Llegaste y en muy poco tiempo te reinstalaste. Bueno, hoy lo dijimos antes de Carran que también estás en Aislados, que es un podcast, que son cuatro grosos, pero a nivel top, hicieron un Luna Park. ¿Te imaginamos que te iba a pasar tan pronto todo esto? Sí, de cerca. De hecho, cuando yo vine a Argentina, lo que le digo, me vine porque tuve un problema de papeles en México. Yo vine a México. Tuve un problema de papeles en México y dije, ok, ahora me quiero ir a un lugar en donde los papeles no sean un problema más nunca. Que el problema sea la plata, que el problema sea cualquier problema que pueda resolver yo, pero que no sea un asunto... Entonces, Argentina. De hecho, cuando yo me vine a Buenos Aires, mi novia, la familia es argentina. Entonces, como que yo digo, ok, además que ella es argentina por documentos, aquí me dan los documentos a mí fácil. Entonces, digamos que aquí toda la cuestión de papeleo está resuelta. Pero yo ni sabía que la comunidad venezolana era aquí tan grande, ni sabía que el argentino nos iba a recibir. También yo no sabía. Yo inicialmente había visto a Buenos Aires como una ciudad base. Yo decía, aquí yo tengo mi permiso de trabajo y todo, y luego yo puedo hacer shows en Chile, hacer shows en... Y yo quería como girar porque cuando usted está fuera de su país por más de dos años y no tiene residencia en ningún lado, ya lo empiezan a llevar a los cuarticos siempre. Porque preguntan, ay, ¿usted por qué tiene tanto tiempo? Ah, mira. Entonces, yo necesitaba una residencia para poder seguir girando. Pero digamos que yo no tenía planeado hacer una carrera, digamos, tan rápido aquí en Argentina. Luego, cuando llego, veo que la comunidad venezolana primero es grande, luego veo que el argentino quiere al venezolano. De hecho, lo oyen a uno y dice, ay, me gusta el acento, me gustan las palabras. Y luego vi que hay una... El argentino y el venezolano se parecen mucho a una forma del humor, que somos muy autocríticos, pero es más que autocríticos. O sea, echarnos mierda a nosotros mismos nos da mucha risa. Y cuando yo me subo, mi humor es mucho de echarme mierda a mí mismo, de hablar de que fui a sentar cosas y me salió mal. O sea, como que aquí ser anticanchero da risa. Sí. Y ese es más o menos mi estilo. Entonces creo que de suerte entré como en un lugar que aquí le gustaba. Y por ahí me fui y la verdad es que siento, o sea, he sentido muy buena la recepción. De hecho, hace poco fui a Tucumán y de 300 personas habrían como 5 venezolanos. Del resto era pura gente del norte. Y yo mientras hacía el show estaba impresionado. Qué loco que no solo me están entendiendo, sino que se están riendo y la están pasando muy bien con unas personas de Tucumán. Espectacular. 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 Hay una cosa también del humor sobre uno mismo. Tengo algunas cositas que tengo grabadas de espectáculos tuyos. La primera que me viene es, vi un espectáculo que te presentás y contás directamente lo de la tartamudez. Pero no con una cosa como para reírte de vos, que eso podría ser un recurso súper sencillo. Inclusive aclarás, no me causa gracia. Pero de repente lográs un material que es gracioso sin reírte de vos. Y yo me pensé que tenés una gran habilidad para construir eso. Y te quiero preguntar, ¿cómo lo construís? ¿Cómo haces para mencionar algo que puede ser una marca registrada de tu espectáculo, porque es tu manera de hablar, pero sin pegarte y que a la vez logres algo piola? No sé, está buenísimo para mí eso. Porque creo que es como, o sea, primero, si algo, o sea, si algo le puede dar rabia a un tartamudo, es que la gente se ría cuando uno está tartamudeando. O sea, porque es y que... Joder, puta, estoy intentando hablar. O sea, y además, si usted es cómico, creo que nada le da más rabia a un cómico en la tarima que la gente se ría cuando él no quiere ser gracioso. Claro. No, tremendo. Claro, porque les tengo todos estos chistes, pero un ejemplo, si estoy en una parte de la premisa donde hablo, no, ¿saben? Que mi abuela se murió. Y la gente se ríe y uno dice, hombre, ya va. Eso no es el chiste. Estoy elaborando. Claro. No, no. No era acá. Soy la semana pasada. No era acá. Me venía a ver al teatro y en la puerta le sucedió. Exacto. Esperen un poco. Y entonces, como tartamudo, que yo esté elaborando un chiste y en una parte me tranque y la gente se ríe ahí, es como que le mata a todo el... Sí, 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 te destruye. Yo creo que yo comunicarle a la... O sea, creo que yo hacerle ver a la gente lo que me saca, ser tartamudo y que eso le dé risa a la gente. A la gente le da risa. Claro. Es como... Ojo, y ahí me gusta que le dé risa por eso. Porque entonces se está entendiendo el mensaje que quiero dar. No, estás imponiendo las reglas. Si usted lo vio y entendió que a mí no me da risa, pero a la gente le da risa la situación que yo esté contando, que no me da risa, entonces está cumpliendo el círculo completo. Estoy enviando el mensaje y la gente se termina riendo. Claro. Pero es eso. Es como... Es como una forma de decirle a la gente, con chiste, decirle, miren, yo soy tartamudo, superen esto ya porque esto va a ser hora y media. O sea, si esto le va a generar un problema, compraron las entradas para el show, que no era porque es que no hay más. O sea, esto es lo que tengo y voy a hablar hora y media. Es excelente. A mí me pasa algo que es que me sentí menos solo porque, y yo, esto dijiste que te pasaba de chico lo que voy a decir ahora, pero a mí me pasa el día de hoy de confundir palabras largas una con otra. ¿Comedio dislexia? Sí, no sé, pero a mí me pasa particularmente con media luna y empanada. Como que yo te quiero decir media luna y te digo empanada y al revés también. Y él cuenta que tortícolis y tuberculosis es algo común. No quiero spoilear el show, digo, hasta ahí voy a contar, pero... Claro, un médico marcaría diferencias. O sea, porque una de las dos cosas no se cura con azufre. Y la factura sale mucho más cara. Sí, es verdad, es verdad. Mejor te lo aprepaga. O sea, pero me sentí menos solo. Eso te tengo que agradecer. Pero ve, ahí siento que ese chiste que yo de niño confundí tortícolis con tuberculosis y la profesora, imagínense la cara cuando le dije, este fin de semana que tuvo, no, me sentí medio rara porque tuve tuberculosis. Pero es la misma forma de que yo digo, me estoy planteando que quedé como un idiota. Y eso a la gente le da risa. De hecho, a mí siempre me da risa. Con mi novia, porque cada vez que estoy en una situación, tengo un chiste de un aire acondicionado que me salió, abrí un hueco en la pared y le di una tubería. Y me salió, yo la pasé como la mierda. Pero a mí me da tanta rabia porque yo digo, cuando yo le cuente esto a la gente le va a dar tanta risa a esos desgraciados. Pero en el momento la estoy pasando horrible. Pero digo, ok, yo sé que estoy en el futuro. Me sirve para el show, te calmás ahí. Me sirve para el show, pero yo quisiera que no me sucedieran tantas. No, es verdad, es verdad. Que es lo que nos pasa todo el tiempo, en realidad. Che, hay mil cosas para hablar. Porque también el hecho de que seas ingeniero es como una puerta muy interesante. Porque para ser ingeniero no sos ingeniero en un año. No. Hice cuatro años y medio de carrera. Pero sí o decir que es algo cultural de Venezuela que es muy distinto a la Argentina. No sé si era aquí antes. De hecho, yo ahora valoro más de la forma en que lo ven aquí. Es que en Venezuela, primero, la educación pública es muy grande. O sea, yo soy de una ciudad de 300 mil habitantes y en mi pura ciudad había tres universidades públicas. O sea, allá la universidad pública es muy grande. Y allá, tener título universitario es como una exigencia de los padres mínima. De hecho, yo me acuerdo que mi mamá me decía, usted tiene primero su título y después hace lo que le da la gana. O sea, de hecho, yo tengo cuatro hermanos. Los cuatro tenemos título universitario. O sea, en Venezuela, no voy a decir que todo el mundo tiene un título universitario porque es mentira, pero no es tan raro como decir aquí. O sea, yo siento que aquí, si alguien estudia cinco años de ingeniería, es porque dice, yo voy a ser ingeniero. Yo no voy a perder estos cinco años de ingeniería. Aquí como que creo que en Argentina se empieza a trabajar. O sea, si usted al inicio no quiere ser ingeniero, no estudia ingeniería. Allá se puede estudiar ingeniería el mientras tanto. Sí, es verdad. O sea, mientras voy viendo qué me gusta y qué hago, yo estudié ingeniería. Y básicamente, yo estudié ingeniería así. Mientras. Increíble, porque aparte no es que estudiar ingeniería es perderte de tres semanas para un examen, encerrado, estudiando. Es solo que quieren vender, pero uno puede hacer ciertos arreglos por aquí, hay suerte. O sea, es lo que nosotros pensamos, pero porque nosotros no estudiamos nada. Sí, exactamente. Digamos que en la facultad hay más idas a la licorería que al cerrarse a estudiar. Se entiende, porque acá un poco tenemos como hasta en la manera de decir que cuando uno se dedica a algo más artístico, más ligado al humor, es como, bueno, y si no, lo antagónico de eso es laburar en un banco, ser ingeniero, ser arquitecto, y después está lo más ligado como a la sensibilidad. Esa cosa de ser ingeniero en la cabeza, con esto que el humor es poner algo donde no va, digamos, ahí está la risa o la disonancia. Y entiendo que la cabeza de un ingeniero es como que funciona con determinados cables y que siguen cánones, que ya están. Sí, pero de hecho yo creo que ese pensamiento estructurado mío, que yo creo que yo lo tenía antes de la ingeniería, creo que eso fue lo que me llevó a estudiar ingeniería, me sirve demasiado para el humor, porque es que yo tengo una obsesión de que yo necesito saber por qué las cosas funcionan. Entonces, cuando yo oigo un chiste y funciona, yo necesito como desestructurarlo y decir, ok, esto funciona por esto y por esto, y yo creo que eso es lo que me ayuda a mí a escribir el humor, que hay como cierta estructura, ya sé que cosas funcionan y todo, y yo lo que agarro es, ok, me pasó una desgracia, entonces la tiro sobre mi estructura y luego veo que funcione. Pero yo sé que suena muy poco artístico, pero de hecho así es que yo lo veo más artístico, bonito, porque como que siento que tengo control de lo que estoy diciendo. Por más que parezca que yo estoy llegando ahí a soltar lo que se me ocurre, eso va con una idea. Yo digo, claro, yo tengo que decir esta información, esta información, esta información, pero cuando yo diga esto... Trabajo de ingeniería para el chiste. Exactamente. De hecho, hago lo que se llama ingeniería inversa. Cuando veo un chiste de alguien que funciona, le digo, ajá, voy a hacerlo al revés para ver por qué funciona esto y que le da risa. Y de hecho, ¿sabes que mucha gente le pregunta como al monologuista que si no le aburre a uno decir lo mismo todo el tiempo? De hecho, a mí me fascina porque mientras yo voy hablando, yo digo, esta gente no tiene idea que 30 segundos va a explotar. Y uno es como una especie de director de orquesta que yo digo las palabras, las palabras, las palabras, y de repente suelto una, ¡pah! Digo, excelente. Me encanta, me encanta esta mirada. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Vete, vete si querés. No, no, estaba... Si no he sorprendido esto, ¿cómo finalmente la idea de la ingeniería no te limita, sino que te hace volar más? Sí. Te da más seguridad. O sea, a mí el pensamiento estructurado, de hecho, no me... O sea, tendría que hablar yo con un comediante que lo vea de otra forma diferente para que él me haga verlo porque ni siquiera me lo... O sea, no me pudiera yo imaginar escribir chistes si no es con este método. O sea, no... Tendría que alguien venir a contarnos, no, yo es más por lo que siente. O sea, a lo mejor haya otra... Porque obviamente, ¿sabes? Que uno le llega... En el arte uno le llega a la cosa, cada quien de forma... Sí, sí, sí. Pero en la mía yo me siento como tan... Que es mi forma de pensar que ni se me ocurre otra. O sea, yo digo, no, obviamente esto es una estructura, esto va aquí, aquí, allá, allá, y así funciona. No, me vuelvo loco con todo esto. Estamos hablando antes de que llegues de... Nosotros hacemos chistes con cualquier cosa, después cada uno tiene como su propio límite, pero una sensación que yo tengo es que muchas veces los que se plantean, los que te traen la discusión de los límites del humor, es porque ya vienen pensando que el humor tiene que tener límites. Entonces, yo la verdad soy muy de... Si el chiste está bueno, yo no tengo problema. En general, es muy personal eso para mí, que cada uno haga un chiste con lo que sea. Pero en tu caso, ¿te pasa? A veces escribís un material y decís, no va con el lugar donde estoy, no va con la época, me fui al carajo... Sí, sí puede ser. De hecho, ¿sabes qué? Que leí la otra vez una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero me encantó que la mayoría de gente que le quiere poner límites al humor es la que no hace humor. Obvio. Siempre es que si un periodista serio o alguien así dice, no, ¿y dónde están los límites del humor? Pero nunca... Es muy raro que un comediante se tire a sí mismo la cuerda a decir, el humor tiene un límite porque es que la línea de moral de cada quien es... Yo creo que el límite del humor es hasta que se ríe el público. Incluso en los shows de uno, yo que improviso mucho con la gente. Uno ahí va, es como una especie de... Uno va empujando y usted va moviendo la barra risa, mueve la barra risa, mueve la... Bueno, hasta ahí llegué. Hecho para atrás. Claro. O sea, uno va ahí midiendo y creo que lo que hace la expertise es que ya usted se imagina hacia dónde va la barra. O sea, uno tiene como una... Me imagino un futbolista cuando cobran un tiro libre. Él ya más o menos sabe que si le pego por este lado va a agarrar este efecto. Como un futbolista igual, a veces la pelota se le va a la mierda. Le puede ocurrir a uno que uno... Pero yo creo que mi límite a la hora de escribir es... Yo quiero que la gente la pase bien. Yo quiero que la gente la pase bien. Entonces, si yo de repente me meto en un tema y veo que la gente no la está pasando bien, digo, hay necesidad de esto. O sea, necesito hacer que la gente la pase incómodo. Entonces, ahí entro como en dos disyuntivas. Puedo hacer que este tema la gente la pase bien. Y si no se me ocurre, entonces lo dejo en remojo hasta que se me ocurra. Pero yo no digo no. De esto no se puede hablar. Sino digo, no le he encontrado la forma de entrarle. Porque siempre hay como una forma de entrarle. Y está la otra que es cuando usted con su chiste quiere transgredir. Y si uno quiere transgredir, pues es que... Transgreda, perdón. Un ejemplo que si uno le quiere tirar a un partido político en específico y al que le tira dicen, esto me ofendió. Claro, es que era para eso. O sea, sí, 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 claro. Esa es la idea. Entonces, uno tiene que evaluar. ¿Quiero transgredir o no? Bueno, un ejemplo. Si usted quiere hacer un chiste de la astrología y hacer la mierda, usted tiene que saber que si alguien cree mucho en la astrología, se va a ofender. Sí. Entonces, yo en la forma en la que trabajo, si lo quisiera hacer es, ¿de qué forma puedo hacer esto? Que hasta alguien que le guste la astrología diga, mmm. O sea, que es un buen desafío. Claro. Yo así lo llevo. No lo digo que lo logro siempre, pero lo que intento es que alguien que le fascine mucho eso diga, uy, maldito. O sea, me dolió. Me dolió, me dolió. Pero estuviste bien, estuviste bien, claro. Exacto, exacto. Hubo esa, es dificilísima esa. Sí, sí, yo he escuchado, yo no, o sea, a mí no me gustan que se rían de mi tartamudez, pero usted me tira un buen chiste de tartamudez y digo, al César lo que es el César. Claro. O sea, me atrapó. Todos estos casi diálogos internos que decide cómo vas midiendo al público, ¿se puede hacer como ese humor o stand-up o lo que fuera? Y ¿hay otra parte de tu cabeza que te está mirando de afuera casi? De hecho, yo creo que las horas de vuelo en el stand-up, y yo creo que por eso es que el stand-up es una disciplina que creo que mucha gente se lo toma a la ligera las horas de vuelo. O sea, el stand-up lo comparo mucho, por eso es que digo horas de vuelo mucho con los pilotos, porque es que un comediante, mientras más se presente, porque uno agarra como una habilidad, yo lo llamo, como que uno se vive en dos. Que primero, yo ya me tengo que saber mi material, tanto que yo no estoy pensando lo que voy a decir. Claro. Ya lo sé. Y mientras yo estoy diciendo lo que ya sé que digo, en la intención que ya sé que lo voy a decir, estoy yo al mismo tiempo mirando. Porque de repente hay una señora que reaccionó mal, ¿eso me puede servir o no? El señor este se está quedando dormido, ¿eso me puede servir o no? Este chiste está dando más risa aquí, o sea, uno va midiendo, 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 porque creo que el stand-up, a diferencia del humor en sketch o algo así, como es con un público directo, el feedback del público es clave. Y creo que si uno no está haciéndolo, prestandole suma atención a como el público lo está recibiendo, no lo está haciendo bien. Por eso es que cada función puede ser distinta, porque de hecho hay funciones donde usted entra, sabe que esa gente está tan buena, tan eufórica, que usted puede decir cualquier barrabasada que se le ocurra y no va a haber ningún tipo de problema. Y hay otros días que usted dice, ah, no, hoy esta gente está más suavecita, hay que ir suave. Y uno va midiendo, parece que es como un empuje. Uno va empujando y dice, ok, hoy... Ahí hay días donde uno dice, hoy me puedo desnudar aquí y prendeme en fuego y esta gente... Pero pará, ¿hiciste alguna vez un evento empresarial? Porque todos dicen que es lo peor del mundo. Es lo peor del mundo. O sea, es... ¿Cómo le digo? Empresariales... El mejor evento empresarial es un show mediocre con público de uno en un teatro. Pero te la llevas en un momento. Exacto. El dinero es buenísimo. Pero es que lo que ocurre con el show empresarial es que, primero, la mayoría de gente no lo quiere ver a uno ahí porque es que está trabajando. Está ni que yo no quiero. O sea, yo estoy con esta gente del trabajo que ni me llevo bien. Está el jefe ahí que lo odio. O sea, el ambiente de por sí ya no está bien. O estás comiendo por ahí. Exacto. Le haces un comentario al de al lado. Además, a veces es una fiesta y le apaga la música y uno está hablando y la gente, no, pues yo estaba aquí bebiendo, hablando con música de lo más feliz y viene este idiota. O sea, uno es como una interrupción, pero uno puede tener un show que otro... Bueno, lo que es... Bueno, habrá gente que se lo disfrute. Lo que es raro es que alguien diga, uff, tengo un corporativo. O sea, en cuestión de dinero... En cuestión de dinero, sí. Pero en cuestión, así que usted diga, disfrute de arte de decir, Dios mío, de verdad que este corporativo es que la voy a pasar increíble. Ahí, con que uno sobreviva bien, ya está. Ya, ya está muy bien. Hay que empatar, hay que ir a empatar el partido. Sí. Hay algunos que sí se esfuerzan mucho, que imagínense que es como que usted lleve a alguien muy reconocido y le avisen a los empleados con tiempo y los que quieran ir. O sea, se pueden hacer... Pero eso será el 3% de los corporativos. La mayoría de los corporativos, como usted dijo, gente comiendo, hablando entre ellos, le apagan la música, aparece uno. No, tremendo. Hola, chicos. Soy tartamudo y que mueras. Claro, lo lamento. Todo mal, todo mal. Muy triste. ¿Y qué es lo que te gusta ir a ver? O sea, ¿te gusta ir a ver humor en vivo? Sí, sí me gusta. Y aún, entre comillas, ¿para qué? ¿Para poder nutrirte de otras cosas o para ver qué está pasando? No, me gusta el para ver qué está pasando. Me gusta mucho. Me gusta para ver en dónde están las ideas y lo demás. Porque yo siento el stand-up como una movida. Como que todos los países tienen una movida stand-up y el stand-up siempre va como hacia lugares. Entonces, de repente uno va y de repente, puro humor negro. Uno dice, ah, ahorita lo que está es el humor negro. O sea, es claro. Como para ir entendiendo las olas. Y a mí me fascina, pero a un nivel de fetiche, ver la reacción del público con respecto a lo que dice la... O sea, que alguien diga algo y uno diga, este no se está haciendo entender. Y luego suelte el remate. Y haya silencio. Uno dice, excelente. O sea, excelente porque está funcionando lo que debería funcionar. Y de repente cuando empiece a hablar de un tema y uno dice, este la va a explotar. Y lo suelte y explota. O sea, a mí me fascina ver la reacción del público. Y obviamente mucho más cuando yo estoy fuera de la tarima porque no tengo la presión ni nada. Sino yo estoy simplemente ahí de espectador. Y me gusta mucho más cuando yo, que creo que tengo todo calculado y en estructura, llega un comediante y me hace ¡pah! Eso es espectacular. Digo, no lo vi venir nada más. Entonces quedo como en el cerebro explotado. La verdad, me gusta mucho, pero debo decir que a mí, porque me dedico... ¿Sabe que cuando uno se dedica a algo, el gusto se va haciendo como más caprichoso? Sí, obvio, obvio, obvio. Se hace más difícil. A mí me gusta más ver la comedia en un bar. O sea, verla como en el potrero, lo más rústico que se puede, las ideas más rústicas y tal. En teatro es lindísimo, pero en teatro ya como está todo tan pulido, es muy fácil para mí ver hacia dónde va todo. Pero en el bar, que es como la cosa más áspera, es como donde aparece más magia. Sí, sí, es verdad. Esa es una parte muy buena. Pero es cierto eso que decís de que uno, a medida que se mete mucho en un tema, bueno, ni hablar, si trabajas de eso y lo estudias, debe ser más difícil que te hagan reír también. Debe ser un poco más complejo que, por ejemplo, ves un stand-up en la tablet en tu casa, quizás no lanzás una carcajada. Quizás te decís como, qué bueno esto. Yo, aunque yo soy de buena risa, eso sí, cuando el... Pero es porque uno se dedica a esto. Me imagino que un músico a veces oye unos acordes. Yo no sé nada de música, pero unos acordes muy comunes y no es que se sorprende, sino que dice, ah, yo entiendo. Si yo estoy viendo un stand-up y se están yendo por, digamos, caminos comunes pero efectivos, no me voy a sorprender porque yo como que entiendo. Digo, ah, ok, ya sé hacia dónde va. Pero cuando le están dando por lugares que yo no me esperaba, de verdad soy bien risa fácil. Y a mí, es que a mí creo que el humor que más consumo yo en el día a día es el humor que no es stand-up, sino mucho meme, mucho video raro, mucho... O sea, ahí me causa mucha risa la gente. Sí. O sea, la gente en el día a día, la forma en la que actúa, el humor involuntario, por así decirlo, es lo que a mí más me da risa. Sí, es lo que estamos consumiendo todos hoy por hoy. Perdón si quiero, porque me genera curiosidad, volver un instante al tema de la disfluencia, lo tratamos de eso, como se le quiera decir. Porque no me parece casual que alguien que pueda leerse en su momento, tiene una limitación en el habla, termina haciendo stand-up solo en un escenario ante el público y con humor. Quiero decir, ¿para vos surgió eso naturalmente? ¿O hay ahí una cosa de superarlo, llamarle venganza, revancha? Porque puede suceder que la persona que tiene eso, justamente el temor es enfrentar al público y hablar. Pues la verdad puede que sí haya como un asunto de necedad de que yo diga, además tengo dos podcasts, o sea, me van a oír hablar porque sí. ¡Laburas y hablar! Pero yo sí voy a decir que inicialmente, de hecho, cuando yo inicié en el humor era con caricaturas. O sea, yo al inicio sí tenía, se podría decir miedo o reserva que, o sea, yo lo que nunca quise ser el comediante tartamudo. O sea, y siempre, desde que empecé a decir, es que no quiero ser el comediante tartamudo, no quiero ser. A lo mejor mucha gente sepa ponerse en esa posición y lo sepa impulsar. Yo no quería. Y creo que con el tiempo que fui haciendo dibujos, luego fui guionista y luego todo eso, fui agarrando como cierta confianza y dije, ok, ya puedo dar risa más por mí que por ser tartamudo. Y entonces creo que eso sí me fue impulsando, impulsando, y ahí fui llevándolo. De hecho, yo al inicio de mi carrera lo intentaba disimular más. Lo disimulaba más, me concentraba muchísimo más. Que de hecho, a veces, me acuerdo, me bajaba de las funciones como si hubiese hablado por siete horas porque el nivel de concentración de verdad era más, más, más. Y luego dije, ok, me puedo ir soltando, 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 y ya, que la chupen. O sea, pero no fue así desde el inicio que le diga yo que fui valiente. O sea, sí fue como un asunto que yo asomaba, me echaba para atrás. Asomaba, me echaba para atrás. Y dije, ok, funciona. Pero sí, o sea, me daba demasiado miedo caer en ese, en el renglón del comediante tartamudo. ¿A quién viste primero de los pibes de Aislados? No de quién te hiciste amigo primero, ¿a quién descubriste primero? Al primero que descubrí yo, o sea, de hecho, yo no lo había visto a ninguno de los tres. Y de repente empezó a sonar entre la comedia de Latinoamérica. O sea, como un rumor así, cuando Lucas y Lucho hicieron el Luna Park. O sea, empezó a sonar como dos comediantes jóvenes que no vienen de la televisión e hicieron un estadio. O sea, se podría decir dos estandoperos puros. Sí. Hicieron un estadio. Entonces eso empezó como el rumor. Y entonces me empezó, ¿quién es Meyera y Lauriente? O sea, porque que llenaron, llenaron. Y recuerdo que como que existió eso y después salen el Netflix de Lucas. Sí. Y luego sale el Netflix de Lucho. Yo después me enteré que salieron el de Malena, el de muchos. Pero sabe que el algoritmo, como yo no vivía aquí, no le suelta a uno como todo lo que sale. Entonces yo ya tenía a Lucas y a Lucho. Tenía a Lucas y a Lucho, a Lucas y a Lucho. Y luego yo hice una gira en Madrid. Yo vivía en México. Y veo que Lucas y Lucho se van a presentar en Madrid. Y le escribí a Lucas. Le escribí, eh, pasé un comediante venezolano y tal. Y Lucas me respondió de una. Yo le escribí así como por... Y no, que vamos a estar aquí. De mala suerte no... O sea, cuando yo me presentaba en Madrid, yo en Barcelona. Y cuando yo me presentaba en Barcelona, yo en Madrid. Entonces no llegamos, pero... Dos horas de tren. Como que quedamos hablando y les dije, cuando yo vaya a Buenos Aires, les escribo, a ver, a los meses vine. Yo cuando les escribí ni sabía que iba a vivir aquí. O sea, yo no tenía ni idea. Luego me ocurre el problema de los documentos. Me vengo a vivir aquí y les escribo a los muchachos por casualidad. O sea, miren, que voy a hacer el show. Si quieren, se vienen. Se vinieron. Impresionante. Y a mí también impresionante. Porque Erick, estos dos bichos que llegaron en una parte, se vinieron a ver el show de un venezolano. Me imagino que a ellos les dio curiosidad. Y íbamos a ver qué hace este venezolano y tal. El show les gustó, me imagino, porque me siguieron hablando. Y ahí luego entablamos una amistad. Recuerdo que el primer show para argentinos, argentinos. O sea, que yo hice a la semanita de llegado aquí. Lucas me llevó a abrirle a Rosario 600 personas. Yo estaba que me vomitaba. Excelente. Pero como que me fue un poco... O sea, ahorita me iría mejor, pero en su momento, digamos que sobreviví. Y para mí fue como que me gané un Oscar. Y le escribí a mi amigo, 600 argentinos en Rosario y me entendieron. O sea, era todo. Yo estaba descubriendo todo. Y luego a partir de ahí hicimos una amistad. Luego a Nico lo conocí en Opens. Porque yo iba mucho a Opens y él era como ahí viene Nicolás Atrasí en el Open. Y ahí fuimos como que viéndonos, viéndonos, viéndonos. Y después ya nos hicimos amigos. Espectacular. Pará, creo que tenemos que ir a la última. Sí, sí, sí. Quedan cinco minutos. La pregunta más fuerte. Bueno, tampoco para tanto. Tenemos una discusión acá con respecto a qué pasa, qué queremos que pase con nuestros cuerpos después de que nos morimos. Ok. Coincidimos primero en que no los desnuden. No, no, obvio, obvio, obvio. No, como... No, no, no. Eso no, pero... Como primera pedida. Nosotros coincidimos en la cremación. Ok, sí. Yo quiero que me esparzan por un par de lugares. Sí. Él quiere que lo guarden en un jarrón en la casa de los hijos. Un jarrón... Pero sabe que sabe esparcir. Sí. A mí me parece medio... Coño, ya está muerto, va a seguir dando órdenes. Va a poner a la gente a hacer cosas. No, y ahora voy a aprovechar, voy a meter... ¿Y sabés qué quiere? Seis, siete lugares distintos. No, no, dos lugares. Es como que hay que llevarlo de gira y no da plata. Es en mi barrio. Porque a los artistas lo llevan de giro, pero vuelve esa plata. Tirame ahí. Ahí no le va a volver la plata. La hornita te la podés quedar. Claro. Es decir, te pago. Pero debo decir que también, o sea, no sé si es mucha película de terror y tal, pero tener las cenizas de como un familiar. Él quiere. Ahora ves. Y si de repente alguien limpiando las tiras. O sea, no es como una presión. Sí. No, no sé. Yo lo que quiero es indoor. Lo que quiero es indoor. Puede ser en la casa de alguno de mis hijos, pero puede... En un lugar donde justamente uno no tenga que preocuparse si llueve o no. Ok. Y vos me vas a decir, ¿cómo vas a estar preocupado si estás en una cajita? Pero no sé, yo no me puedo proyectar a que no me preocupe si llueve o no. Si hace frío o no. Sí. Y ojo que podés elegir acá. Podés elegir tierra, como se dice. Es que el problema de la tierra es que ahorita ya es una cuestión de bienes raíces. No hay que comprar la parcela. Eso me rompe los huevos. Yo prefiero ser una... Darte una orden por un día a convertirme en una deuda. Sí. Claro. Es que la verdad, lo de la parcela... Yo recuerdo cuando murió mi abuela. Eso de verdad fue un asunto literalmente bien en raíces. Me acuerdo que hay una parcela y la parcela la compartía con unos primos. Yo no quiero estar muerto con unos primos ahí al lado. O sea, eso sí. No. No está bueno. Yo creo que por un asunto de practicidad, la cremación es... Bien. Es... Y no... Y está bien, cremación. Ahí estamos todos de acuerdo. Y... Que te dejen ahí. Aquí no hay como un lugar... O sea, no sé quién. En el mundo no hay como un lugar que sea como que tiene la cajita, pero que no es en la casa. Y pero vas a tener que pagarlo eso. Claro. ¿Qué tipo de... ¿Cuánto cuesta? En un correo decís como... Como una caja de seguridad, pero en el cementerio. Palermo, ¿cuánto cuesta un 30 por 30? ¿Seguro? ¿150.000 pesos. ¿Cuánto cuesta un...? Y pero ahí me... Pero prefiero que me tengan en un barrio más barato que Palermo. Eso sí. Que me tengan como en Flores. Claro, sí, sí. No en un Airbnb de Palermo. Claro. Puede ser como en la casa... Sí, como en la casa de alguien, pero ¿sabes qué? Yo lo haría más oriental. Me diría más... Que me hagan como una especie de... ¿Una pagoda? Medio oculto. Medio oculto. ¡Este es de lo mío! ¡Este es de lo mío! ¡Haga un saludo! Que te toquen. Y que Photoshop me visten así de militar. Sí, Sergio. Una foto mía así de militar. ¿Quién es mausoleo? No, pero puede ser una mesita con unas velitas. Una fruta. Una papaya. Una lechosa. Papaya por siempre. Se murió lechoso. ¿Quién es no? Ese es Víctor. ¿Y por qué está vestido de militar? No lo sabemos. Ese fue su último deseo. Gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias. Te ha hecho muy rica la tita. La verdad es que me gustó. Ahora tenés que probar posta la Rodesia, que es galletita de oblea. Y es así. Claro, sí, sí. Son hermanas. Son hermanas. Son hermanas. Me gusta. Me gusta mucho. Lo bueno es que te enseñamos algo. Me gusta, muchachos. Muchas gracias a ustedes.